En esta ocasión te voy a mostrar esta unidad que tiene dos funciones, limpiar y trapear y otra interesante que es que puede ser controlada por medio de una aplicación que puedes usar en tu teléfono o en tu tableta, sea Android o sea Apple. En la parte de abajo tienes los cepillos que jalan la pelusa, el pelo y el polvo y al jalarlo lo acumulan en la parte de abajo donde encuentras el filtro. Este se lava con agua al igual que la unidad grande y es increíble la cantidad de cosas que puedes recoger. Viene con su propio cepillo de aquí al lado para limpiar el mismo filtro y las cerdas del cepillo. Lo otro que me gusta es que viene con un contenedor el cual llenas con agua o una mezcla de limpiadores para pisos y es mármol o madera. Yo simplemente utilizo agua y eso me ha funcionado. En la parte de abajo viene con un trapo que está colocado con velcro y puede ser lavado a mano o lo puedes poner en la lavadora y es fácil de instalar. Algo que también hace interesante esta unidad es que puedes tomar control de la aspiradora haciendo uso de la aplicación donde puedes iniciar la limpieza simplemente con tocar un botón. Como puedes ver aquí en la parte de arriba tiene un aparato láser que crea un diagrama del área que está limpiando. Tiene capacidad de conexión a internet y eso lo hace mejor para poder mantener control de la aspiradora. Aquí tiene el botón azul, quiere decir que está conectado al internet por medio de la aplicación que bajé, que funciona con Android y también con los sistemas de Apple. Una vez que bajas la aplicación puedes controlar el robot para personalizar las áreas de limpieza. Esto se le llaman barreras virtuales. Tú puedes indicar específicamente qué áreas quieres que limpia y a qué áreas no quieres que tenga acceso. A diferencia de la rumba, así yo les llamo, tienes unos aparatitos que son así de pequeños y tú los colocas en las áreas donde no quieres que vaya. Pero con esto tú no necesitas esto porque en tu aplicación una vez que el aparato crea un diagrama, tú puedes indicar que si no quieres que vaya debajo de algún mueble o a ciertas áreas de la casa, se mantiene donde tú le indicas. Lo bueno de estos productos o de Roborock es que no hace tanto ruido, es fácil de limpiar y la integración del barrer y trapear es buena ventaja y no tienes que utilizar productos especiales. Si tú no quieres para limpiar el piso, simplemente puedes usar agua. Y claro, lo interesante es ver la tecnología láser. Cuando tú bajas la aplicación, puedes ver aquí que hace el diagrama de tu hogar y puedes ver cómo está el croquis de tu casa integrado y cómo es lo suficientemente inteligente para saber dónde puede ir y no puede ir una vez que tú lo indicas con las barreras virtuales. Déjame te mencionar la frustración que yo tuve al inicio el tener que programar la conexión de la aspiradora entre la aplicación y el internet de la casa fue un poco frustrante porque tienes que asegurarte que esto esté al mismo nivel del internet o la capacidad de internet de tu casa. Eso es más específico en las instrucciones. Una vez que lo conectas, tienes que registrar el aparato y ya que está registrado, tienes que familiarizar con el menú de la aplicación. Así que una vez que aprendes a utilizarlos, puedes usarlo con más eficiencia. Bueno, quise compartir este nuevo modelo de aspiradora que verdaderamente hace la diferencia. A mí me parece bien el poder utilizar este robot mientras estoy haciendo otros quehaceres en la casa. Sé que las partes principales donde uno más camina, llenas de polvo, la alfombra y especialmente si tienes pequeños, se ensucian la casa más rápido. Y verdaderamente que sí hace la diferencia. Así que, bueno, ya sabes, hay otros productos en el mercado similares, más baratos, más caros. Así que si pones atención a las ofertas, puedes encontrarte un buen número o, perdón, el producto a un buen costo que vale la pena.